...que le dijera alguno. Arranca el partido, arranca la final. Ha puesto la pelota en movimiento al Liverpool, se lo cuenta en directo el carrusel deportivo de la cadena Ser. Primer pelotazo largo, primer control de Rafa Varane. Tácticamente ninguna novedad en el Real Madrid. El arranque de Karim Benzema, por llamarlo de alguna manera. ¡Ojo! ¡Que puede ser el gol de la final! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y a ver cómo lo contamos esto! Gol de Karim Benzema, gol del Real Madrid. Un gol que puede valer una final de la Liga de Campeones y que es un gol de cerca. La jugada es largo. El pelotazo que busca Karim Benzema en el arranque, en el desmarque no puede llegar. Era imposible Karim Benzema, la pelota para Karius, que es el más guapo de la Premier, pero que evidentemente no es el mejor portero ni de largo. Karius no se da cuenta de que Karim Benzema se queda por ahí, medio haciéndose en lonchas, medio haciéndose en orejas, quiere sacar rápido con la mano derecha. Karim limpiamente, de una manera súper lista, mete la pierna derecha y limpiamente, repito, le quita la pelota a Karim, que ve con las manos en la cabeza, besándose el cabello, tocándose la coleta, como la pelota, con los cuatro únicos caracoles que hay en Kiev, se mete dentro de la portería, convirtiéndose en el primer tanto de la final. Benzema, ver para creer, puede ser de largo uno de los goles más tontos de la historia, de las finales de la Liga de Campeones, pero ha caído donde queríamos. Ha caído a favor del Real Madrid, lo ha notado Karim Benzema, Karim que no pudo al espacio, pero Karim, que le dijo a Karius, te meto por aquí la pierna para que me pongas la pelotita y la bola se convierta en el primero del Madrid. Se adelanta el Madrid, mueren los del Liverpool, reviven los madridistas. Real Madrid 1, casi sin querer marcó Karim Benzema, Liverpool 0. Gol de Mané, cuando peor se ponían las cosas para los aficionados Reds en ese saque de esquina, concedido por Rafa Varane, el saque que acarició Miller, ganó poderoso por arriba, lo ganó con todo Lovren y en boca de gol, veremos a ver si en posición correcta, desde luego el árbitro asistente no dudó, no levantó la bandera, prácticamente en boca de gol con pierna derecha, Mané solo tiene que empujarla para fusilar a Keylor Navas y volver a lograr el empate en el marcador, en una final futbolísticamente mejorable, pero en lo emocional y espectacular, el Liverpool, después de la cantada de su portero, se rehace con este tanto de Mané, vuelve a empatar el partido en el 55, lo que es lo mismo, 10 de la segunda parte, sigue la final en tablas, Real Madrid 1, Liverpool 1. Marcelo Calafona con Piano Durucho, Gareth Bale, el remate... ¡Gol, go, 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 go! ¡Gol! ¡Gol de Gareth Bale! El remate espectacular para poner en pie el Olímpico de Kiev, en la primera pelota que toca, en Turín fue Cristiano Ronaldo, aquí en Kiev, el Gareth Bale la pelota por banda izquierda la chilena no tan plástica como la del portugués no tan plástica como la de Cristiano pero igual de efectiva prácticamente en la primera pelota que toca Bale la pone Marcelo la chilena, tremenda de Bale que con pierna izquierda a la remanguille y por encima del portero Carius en la primera la mete para dentro repito, no es tan alta no es tan estética seguramente no sea tan bonita como la de Cristiano Ronaldo pero puede valer una copa de Europa Marcelo, tocado por la varita Bale, tocado por los dioses y por la calidad el nacido en Carde la puso de chilena con pierna izquierda bombeadita por encima de Carius anotando el segundo del Madrid marcó el Madrid salió, besó el santo chilenazo de Gareth Bale Real Madrid 2 Liverpool 1 poder, casa de apuestas oficial del Real Madrid Gol Gol Del Expresso de Carde en otro regalo indigno de un portero de primer nivel el remate desde su casa desde Carde cerquita del banquillo al que se revela de Gareth Bale con la pierna izquierda y con todo, con todo a su favor para que Karius pudiera pararla, no sé qué hace con los puños, no quiere atajarla, quiere evidentemente sacarla de puños, pero lo que hace es tocarla, le resbala la pelota por los guantes y se mete el gol en su propia portería, el disparo de Gareth Bale, que hay que tener la fe, hay que tener las agallas, hay que tener la valentía, hay que tener las pelotas que tuvo Gareth Bale para intentarlo desde ahí, pero luego el resto lo hizo el portero del Liverpool, que sentencia la eliminatoria para el Real Madrid, marcó el Madrid, marcó el Galés, recién llegado de Cárdez, el segundo de su cuenta particular, Real Madrid 3, Liverpool 1. La orejona está preparada, engalanada con los colores blancos, Sergio Ramos crecido, Zeferin que la coge y el capitán con el brazalete a la izquierda, se va a poner el primero para que la fotografía quede bonita, para que la fotografía pase a la historia, se pone en la mitad del grupo, la va a levantar, ya es un experto, lo ha hecho en 4 ocasiones, arriba, ya luce la orejona de esta temporada 2017-2018, en el cielo de Kiev, con el confete, alzada por el capitán, por un jugador para la eternidad, por Sergio Ramos, en una competición en la que el Real Madrid, hay que recordar, no se clasificó primero del grupo, pero a partir de ahí, empezaron los cohetes, empezaron los fuegos artificiales, porque se cargaron en octavos al Paris Saint-Germain, porque se pasaron por la piedra, en cuartos de final a la Juventus de Turín, en semifinales al Bayern de Múnich, y en la final, con la colaboración de Carius, pero con un gol de Gareth Bale para el recuerdo, para la historia, para la retina de todos los madridistas, han conseguido la tercera Copa de Europa consecutiva.